Me pone que me ponga Aftershock Si, 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 está bien, eso es Lo bueno de Aftershock es que cuando lo aplicas Eres más tanque, ¿sabes? Por eso lo juego a 3, si ya lista, para cuando inicie Si, voy a jugar Reverberación, decís Daño, daño ya, mord Ay, me estás haciendo un equipo Full tanque contra mí, saben lo que voy a piquear Juanma, deja de grabar Deja el directo Lo acabo de abrir, no lo he configurado Si, quedo aún Hostia, no he baneado Belkoth Configurar, Juanma, que he hecho directo, que da un puto botón Ya bueno, tengo que entrar a YouTube Y cambiar el título y eso Porque pone solo Esto, la de mira incluso Yo prefiero eso, tiene más Awaklyear Bueno, Awaklyear, pero en el líder de Drogó no Uf, un Nautilus Videojuegos, Pokémon Let's Go Let's Go, man Playagre of Legends Solo que ¿Vorgana medio o Nautilus medio? Hombre, ¿yo? ¿Dijisteis? Que Nautilus estaba jugando full AP medio Bueno, sí, entre full AP y híbrido Híbrido Esto es jugar con gente de rank alto, tío Híbrido entre AP y vida Y mierda Me voy a enfrentar a un chaval Duelo de titanes Vale, yo a Lee Sin casi no lo he jugado Igual que yo velco En vez de tirar la otra cuenta 600.000 puntos Hoy nos hemos enfrentado a un G Que tenía 900.000 puntos Vale, Rautilus tiene solo 800 Oye, echar un pipi Casi no me siento, hombre Nosotros nos enfrentamos a un señor que iba Contra Andel con 900.000 puntos Dios, la puta Bane 156.000 puntos Y la pregunta clara, ¿él lo he jugado a B? Eh, sí Yo mi pregunta es ¿Quién cuño se pega ese vicio contra Andel? Un troll No, me jodas, tío La puta es una de la... Bueno Me hagas mucho por culo Como organita La organita se va a comer mis trampas con el escudo Y le voy a pegar las hostias Ya que ibas a decir que se comía tu pollita Va medio, así que... Bueno, lo bueno de abajo es que... Pues lo a Q2 se lo salta Pyke O sea, aunque tenga un escudo a Q2 Si tienes menos de X% de vida La ulti se la mete y muere Es smurf el chogate ¿Sí? Sí Mira, es un hombre y mira sus puntos de maestría ¿Cuántos puntos de maestría tiene? Chicos, invadimos Invadamos Invademos Voy a ponerme la Q y ya está Pero invadimos, invadimos, eh Sí, sí, invadamos Vamos los tres y ya está Dame un segundo El Juan Maestro va a tratar de siempre Ya, tío Ha dicho ese ya, tío en plena... Joder, eh Parate A ver, como los de Alicante Vamos Hola, buenas ¿Qué pasa? ¿Ha escuchado hablar de Dios? Vaya Pues nos quedamos aquí Juan Ma tres horas después Justo a tiempo Creo Que puede que nos estén invadiendo a nosotros Sí Por abajo, además Pues nada, eh ¿Va a ver y va a caos? ¿Usted, Juan Ma? Dime ¿Va qué es usted? Claro, va tarde Pero no... Fuera del arbusto directamente Se llama Byte Se llama Byte Bueno, si me roban el Atil... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Buena! ¡Flasea animal! Bueno, antes Se llama ahora Bueno, se le llama Morgana Ah, no, que es la media Sí, sí, sí Y está bien, Nautilus también ¡Hola, Nautilus! ¡Matadlo! 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 Oye, Morgana ha salido, Morgana ha salido, Morgana ha salido ¡Uy! Wow, calculadísimo Vale, 10 segundos para que salga el craft Pero da igual He perdido la experiencia de un Minim ¡Hala, GG! ¡Joder! ¡No! ¡Tío, se ha muerto igualmente! ¡Aaah! Vale, nada, nada y nada Son un... ¡Rey Harder, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡A ese, a ese! ¡El cerdo! ¡Vaya! Vale, Geant ¡Qué falso! Mientras estoy jugando contra Saco Vale, no tengo azul Hola, Javi Bueno Bien, la base Pensaba que te había abandonado, pero no Bueno, un poco, pero no pasa nada Abandonado, pero no mucho Ya iba a ir a tu línea, Lorenzo, a quitártelo a un Minim Cabrón Con Ligia de más, a ver ¿Qué? Espera, espera, ahora se ha nacido Vaya ¡No! ¡Uh! Casi me lo hago Ha flasheado Chagat no tiene flash ¡Joder! ¿Cómo odio que se muera un Minion y le pega al instante? ¿Vale? Otro Minion ¿Por qué me está moviendo? Ha muerto un enemigo Tengo curada, además, ¿sabes? Tengo B en dos B en... Bueno, ya está No, 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 B Me come un huevo, Zucca Próxima, he robado el azul porque se me ha resetado el buffo Nice ¡Uh! ¡Uh! Fuera este... ¡Ah! ¿Viene? No, 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 voy a robar esto Buena paisa gitana ¿Qué tenías muy lejos? ¡Adiós! ¡Me matan! Sí, pero es la... ¡Uuuh! ¡Sion, Sion, Sion! ¡Ah, de mía, de mía, de mía! Ah, bueno, tengo guar ahí, pero me matan Sí Nada, my bad Se ha llevado saco Ha sido my bad por ser tan gris de mierda Gris de mierda, gris de mierda Gris de mierda Gris de mierda ¡Chiste de mierda! ¡Chiste de mierda! Menudo chiste de mierda Menudo chiste de mierda Menudo chiste de mierda Menudo chiste de mierda Vaya chiste de mierda Gris de mierda Estaba aquí Saquito ¿Saquito? Sí Mira, ahí vuelve el imbécil ¡Susandre! Ten cuidado que podré tener prender ya a ese. ¿Eso es lo que hago yo que la gente comprende? Pues no sé, pero estoy muy lejos y te están viendo. ¡Uh! Me había visto nada porque... ¡Ja! ¿Dónde está ahí, eh? ¡Morgana! Ahí está aquí, Morgana. Tengo ulti. Me gustas mucho. No sé. Qué mierda. Qué mierda. Saco a esta por detrás de vuestra línea, eh. ¿Qué? Que saco a esta por detrás de vuestra línea. No, eso no. Me refiero al gancho de Lautilus, que eso no me ha ayudado. Uff, lo he intentado por la vega. ¡No! ¡Casi! Quería intentarlo No tengo daño ¡Gracias! Eh, me gustaría flashear, vale No sé por qué no me dejaba flashear Sí, sí Tal vez Tal vez Tal vez Plata no, tú aquí arra carrito Se la lié y a este lo bajo Muere, muere, 11-12 Voy allí un momentillo con ulti, vale, y ahora me baqueo Vas a lanzar el resa No estaba mirando Dime que lo estaba grabando Estoy transmitiendo, sí ¿Qué ha pasado? Dios, saca, saca Quiero un puto vídeo de 3 segundos de Voy a medio de gankeo Y me voy a base A ver, básicamente he activado la ulti estando aquí Pero sin verlo porque estaba mirando en medio Y me he estrellado nada más activarlo Tu me cago en los putos minions Todos pegando al mismo Que... ¡Ostia puta! Y aquí hay un puto Ay, ayuda a puxar, anda Que el mismo venga el saco esti... ¡Uy! El mismo venga el saco esti... El mismo venga el saco esti... El mismo venga el saco esti... Espíate aquí la guerra Vaya chiste de mierda Mira, me está mirando como me hago sus campamentos Nivel 7 y tú 5 Déjate, déjate, déjate Bueno, yo qué sé, yo que no estoy de luego Pero por qué soy tan tonto Sí Oye, ¿y tú, Lu? Ya me está pidiendo cosas No, 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 ¿qué digo? ¿No está en tu, Lu o qué? No, 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 está ido para arriba He puesto el ping, ¿sabes? Como si se le viera, soy un décil Me gustas mucho Vaya No tiene zapaba nada Vale, pues ya está, perfecto Buen flash, bait Campeona Eres una de Morgana aquí Parece que te va a chogar, sí Y Morgana también Ven hacia aquí, Thrastalker Me pillan, me pillan, me pillan ¡Oh, my bad! Soy imbécil, de verdad Vale, quiero botas ¡No! Tío, vale, tienen un ping que en Tribus Ok Está a rango de mi R, los dos Viene el azul, el imbécil Tú manténlos ahí, ahora voy Míralo, se me ha suñado No me da tiempo a llegar No, 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 ya bien Bueno, si quieres R, pásale R a ver Se ha tirado la R, tú Sí, sí, te lo he dicho, se ha tirado la R para eso ¡Ahí, hijo de la grandísima puta! No, se me va a ir a por el rojo ¿Te lanzas a R esa Morgana? A flashear No, no, Q Ah, no, Q ¿Nos hacemos Dragon? Vale Se ha costado por la parte de arriba Está limpiando lo de arriba Voy a quitarme las marcas de la R para poder apuntar Porque si no, nunca usa este hombre ¡Eh, no, Tilo, no, Tilo! Sí, sí, sí Vale, ya no tiene ping que en Tribus ¡No sé! Ah, bueno, el CC no pudo ponerme el escudo ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Cauti! No sé si es buena idea ¡Oh! ¿A qué minuto caen las placas? ¿Al 14? ¡Placer, placer! ¡Al 14, sí! ¡Wow! ¿Es un automoto ataque? Eh, sí, al 14 ¡Va! La Morgana menos no tiene mana Chicos, Morgana no tiene mana Y a partir del 25 solo vienen oleadas con Cannon No ¿En serio? ¿En serio? No, en serio Eso no lo sabía Pues es muy importante Me está reventando este cabrón ¡Juama! ¡Deja de morir, tío! Es la segunda vez que muero Pedazo de gilipollas ¡No! 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 Siguiendo, siguiendo el plátano Y yo, claro Vale, Morgana TP ¡Huy va! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! La frutita, nice La frutita, nice La frutita es mi curas, cabrón Gracias Gracias Alguien me ayuda aquí para volver Si Vale Ah no, vale, está Morgana ahí Era para allá que me empiece a hacer a chacho el combo De forma muy absurda Uy, me está viendo Bueno, puede que me ha visto ¡Ah! 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 Joder, Chogad En serio Me cago en tu putísima madre, ¿no? Estoy yendo Estoy yendo Pues ahora ¿Me llevo yo el oro? Ah, vale, se me habrá aplicado solo Claro, la mato con la R Vale, vale ¡Aguanta! Deca Nautilus Uy, que buena trampa esa, ¿no? Un par de nacimientos que yo ¡Muy con R! ¡Muy con R! ¡Dale un básico! ¡No! ¡No! ¡Se me acabó la R! ¡Uff! ¡Ven aquí, poquita! ¡Ven aquí, poquita! ¡Ven aquí, poquita! ¡Ven aquí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! Va más rápido que yo ¡Oh, no! Lo de sacar el chapa no lo he entendido nunca Pero por acaso Yo lo hago constantemente Por vivir Puta Sabe, tiene una guerra ¡B音! ¡Ya está aquí la guerra! y un resplandado y su boom y ya está aquí saco y ahora el stun vale morgana morgana está bajando por ahí pero vaya no sepa que va a bajar está arriba está arriba saco si si el saco me ha matado mientras me recalé el torre el torre de bot pero porque insistes tú que viene wade ostia que es el bale estoy muerto cuidado 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 vale morgana está bajando un poco hiros hiros morgana está bajando creo si mirola ah no no está bajando tengo ulti vamos a atar esta bale torre de top a lo mejor me muero por el camino es que yo prefiero menos si 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 vale vale la necesidad ostia no está muerto estáis solos eh nos están rodeando levanta la vein pero no se ve nada no simplemente queda bonito y ya está si vale necesito nex cuchillas son muy tanques si voy a necesitarlo no easy 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 bueno eso no la ulti no puede pusear eso voy a medio mira la envidia esa pavada ahora que está yo creo que de la ulti ya te la cargas no si con la ulti ahora mismo la mato pero Shaco te va a apoyar Shaco te va a encontrar con Shaco No pero digo por porque me va a encontrar con Shaco simplemente detrás разбien aano a otilu mi?. si tengo un ulti por detrás jajajajaj skill no le he tenido que tirar a prender porque estaba a mas vida de la que le podía matar eso es un hecho que me dejes en paz ¡paz! por aqui hay gente mamá Esperar algo así Uy, tú no Si le quitáis vida yo le mato, eh A ver, esto va así Uh, ya no puedo matarle Tiene demasiada vida Pero puedo stunear todavía, tía Stun Otro cura es que te ha salvado a plátano Uy Pues yo creo que ese papo tenía ulti, ¿no? El chavo Puede ser Dios No, eso ya no No, sí, sí, sí Voy, voy No tengo energía, eh Estoy agotado Estoy yendo Estoy sin mana Soy malísimo Segundo smite que tengo que echar Buah Están viendo Da igual No hay miedo Bucaría yo por un rojo Yo me voy a dar ahí, eh Vaya, lo que se ve a este hombre es brutal, eh El puto padre Aquí he visto, tío El de este tiene un rato Digo, pues era donde era que me lo quede yo O sea, cómo está quitando todos los azules, joder, pobrecito Estoy llorando aquí Me hace el botazo de movilidad, pues, por seguir tocando los huevos por aquí No, no, no No tengo por qué ¿Cómo que no? Muérete, eh No sé por qué se ha ido tan pa' mí O sea, es que no me lo he cargado No me lo he cargado porque me he puesto nervioso Básicamente La verdad La verdad, la verdad Y eso no está haciendo mal con Belkoth, eh Porque os juro que a este hombre Le he baneado yo a Belkoth muchas veces para que no lo juegue El buen compañerismo Nosotros también lo hemos hecho alguna vez Le ponía en una balanza No, era en plan de Oscar, no vas a jugar 3 en top No, no, pero tío Yo aquí era Belkoth tú Porque eso no es ningún disparate Yo qué sé Podemos otro guard Podemos otro guard Delicio Un Zornia me han dicho que no estoteará un poco Contra el equipo Un poco en medio No me puedo mover Dios No, casi los levanto Qué pena Lo hice mal, joder Casi, sale bien Casi, pero no pasa nada Ahora llego yo Ahora llego yo Ahora llego yo Tiro ulti a medio Esta vez bien No me lo puedo creer Esta vez bien ¿Cómo que esta vez bien? Que esta vez no me estrello con la pared nada más Cuidado que 20 destroza Ay, Dios No puede ser Ay, no puedo lanzar la R Era la cinta de mi R, tío Míralo Míralo, míralo, míralo He muerto ya 5 veces Tío, me da una vergüenza Una embolia No sé lo que me da El puesto es elegir Yo presiono la madre Yo maltratando a mi gato Ay, morgana Chata Yo soy de la morgana La morgana va con la bulla asquerosa Siempre en marcha Salud Dinero, llamo Huele a cachita Pyke no gasta en nada de mano No Ay, pero en línea tampoco hay que espomear Porque su cooldown es muy alto Sí, eso sí ¿Te hay pagores de no? No ¿Nadie me sigue? No Sí, yo voy pegado Vaya ¿Vein? Muero, muero, muero Nadie me sigue Madre mía ¿Qué está de los baños? R, R R Aquí, aquí, aquí ¿Qué qué? ¿Qué qué? Ya, ve tranquilo Sárrate la polla de la boca Y habla bien Y habla bien Hay que defender top Vale, ahora me TP No, back el link, back el link Sí, yo voy en 5 Madre, que hostia Vale, pega, eh Hostia Tiene ya sangre, así que Eh, sigue tanqueando ¿Quién te ha dicho que lo dejes? Vaya, y se lo lleva el otro El otro ¿Quién es el otro? Hostia, que entidad nos está metido Esto soy yo que la ha metido una Q La ha metido bajo torre Y la ha matado La torre Dios, qué pasa si ves Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Haz algo ¿Qué más no puedo hacer, tío? Yo solo pego putos básicos Y si no se come las trampas ¿Qué quieres que haga? Hostia, que asco da Vayne ya, tío Que asco da Vayne ya Como si no lo diese, vamos Desde que salió Puta Noo Coño Que bueno soy, ¿no? Venga, tú a por culo, venga Dime que es tu primera kill La segunda Eso explica muchas cosas Madre mía, el Rage Uy, what's up Guapa, de cabeza Por esa Morgana Vamos, guapa Oye, un Morello Algo para que no se cure Esa mierda De campeón Yo creo que es Menester Es Menester, Lorenzo Por favor Hostia Es verdad, tronco No me digas Si son guarrerías, tío Es verdad, tronco Que tiene que hablar Vasavi Que estamos en directo Claro Cierto, cierto Y estamos La mayoría en Madrid Así que hay que hablar Madrileño, Lorenzo ¿En Madrid? En Madrid No sé nada O Madrid No, Madrid No, Madrid No, Madrid Pero Reviento por aquí Los reviento, ¿eh? Ah, no es broma ¿Me podéis dejar de levantar? Por Dios Eso es, apetito ¡Ay, Dios! Un saco ¿Cómo se ha quedado el saco? El saco Más adelante Vale El Cholas con poca vida La trampa, la trampa Y lo mejor de todo Y lo mejor de todo es que ahí No nos hemos enfrentado A Bain Calla Vale, ¿quién se pide a Bain? Me va a quedar porque no tenía Gana de morirme por saco Muerte por saco Y como que se A Bain Yo que sé Yo me voy a pillar un moreno por si le doy algo Para que no se cure tanto Pero es que igualmente es absurdo Es absurdo, amigo mío Eh, buenísima Bien Te has dado Unazo, unazo, unazo Unazo Vea, deja que me va aquí, por favor No No Se la apoya Tú, pero que da de verdad Si tienes el rango de 8000 dioses Hostia, voy a todo Que sí, que sí Pero que después me viene Chaco Y me reviento la cabeza El solo pega Eso es falso No es él O sí No, no sé No era, no era Me ha hecho dudar, pana Es que se me da fatal este hombre Se nota que es mi primerita arma Bueno Hasta luego, Lorenzo Siempre saludaba Uy Yo no hago más eso Por favor No Están haciendo ese varón Creo que sí No creo O sea que de su equipo están aquí Así que Ufff Oye, una malla de espinas para la avenida ¿Renta o no renta? A mí no, obviamente no No, se las quitao de mierda Ah Vete de ahí Huye Tal que rata No Pratano porque Inter Sergi Corre Corre Plátano Lo que más quieran Puta plasheado y todo ¿Qué pasó más lamentable de tú? Pero la Vayne es Es Imparable Indestructible Inconstitucional Lo dicho Chaco Chaco Me pega mucho ¿Cómo puedes che? Capachao Capachao Joder tío Nueve veces he muerto ya Vaya Vaya Nueve veces Vaya Yo llevo once Aprende Pero tú ahora eres el supo A ti si te permite Es mi primera partida Se me permite todo Por eso Deja de mentir Se me permite la partida Con Pyke tío En el ranked A ver Podemos ganar Si Espera Mata a la Vayne Con tu A ver Si 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 Parate En el momento Que voy a pasar El drophack Eh ¿Puedo ser más idiota? Si Bueno O Eh Puede ser Si no 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 tenía W No tenía W No tenía W Que puto es minion ¿Tú has visto el daño Que te ha hecho la La W? No puede ser Me ha comido Se ha quedado nada De la ulti Venga tío Tío El problema ha sido La puta cárcel Cuanto dura esa mierda Si te da máximo rango Creo que ya irá Cinco segundos ¿No? La saca La cadena de Porque tenemos poquito ¿Qué dices cabrón? Pero No sé Pero Morgana Te mete una estumba grande Cuanto más Diga No 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 Entonces ¿A qué viene lo de máximo rango? Claro A máximo rango La cárcel Cuanto más Más lejos de Más estumea No La cárcel de Morgana No va por tiempo Por rango no va por tiempo Simplemente No Ya no va por rango No hace mucho No Cuando hay otro Cuando hay otro rango Nunca Por eso No Ojalá de aguantar tanto Morgana 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 Se me ha pasado A ese mierda de campeón innecesario Madre mía tío Saco solo va por mi hijo. Mira otra hero. Ha intentado comerme. Ah vale, está bien. Solo queda Vayne y... Saco acaba de tirar... Solo queda Vayne. Quiero decir que está arriba. Solo queda quien hace daño. Solo queda el que más miedo da. Vale, ya. Su colega. Juanma muere encima. Me ha prendido hijo de puta. Y le tiráis torre. Que no, mira. Deja de haber dicho Vayne y ganan la partida. ¿Qué pasa? Ponme un War que los mato. Los mato en dragón. R igual mato a Amiza. A los demás también. ¿Ese dragón es nuestro eh, Kaylin? Pum. Javi. Vámonos, vámonos. Sigo sin tener daño. No, no te pongas delante. Tiene 4200 de vida. Vete, vete, vete. Corre. Tú huye. Huye, no mires atrás. Tiene demasiada vida ese señor. Muchos slows. Joder. Demasiados slows. Venga, un salas allá. Me encanta el minuto 30. Jugar a Lee Sin. Ser inútil. Vamos al equipo. Pero vaya, no hace falta que de minuto 30 para que sea inútil. Plátano. Buah, eres slow-cola. Yo creo que su problema es que tiene demasiada gente que es invisible. Nooo, si no me hubiese stuneado. Si me lo has apartado. Si no me hubiese stuneado, hubiese muerto antes. No, no, si no me hubiese stuneado, me he cargado la base. 100%. Venga, venga, que... Venga, que podéis defender. A ver si me puedo morir yo otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alcho, o gas, alcho... Alcho. Joder. No te marcaba ahí que le podías deletear con la ulti, Serrano, Alchoga? Alchoga, sí, pero estaba en otro tema. Voy a jugar leasing. Será mejor eso que he jugado en Twitch. De silla. Yo para perder puntos no juego, eh. Que no, que no, que vamos a ganar hostias. Que separe, es que hay dos... Platano hay dos troleadas con su leasing, eh. 15 puntos que me han quitado, hijos de puta. He troleado mazo. Carro, mi puta madre. El pulpo de los cojones. Le voy a dar... Al señor... Oye, que os follen. ¿Quién me ha dado esos coli? Yo te le he dado, te lo merecía. Y el otro amigable, ese. Trozos de mierda. ¡Eh! Un video de Youtube. Espero que sea el de GG Easy. Sí. ¡Me cago! Me cago en tu puta madre. ¿Qué ha pasado? ¡Hijo de mierda! No tenia el copia va a pegar el cabello, tío. Para nada, Tilted. Siempre, tu... Siempre Tilted. Nunca en Tilted. Eso, eso. Siempre G, nunca en G. Mira, las veces que habré puesto lo del suicidio está de puta madre en esta época del año. Y nunca me han baneado. El sistema está corrupto. Eh... Alguien... Venga, voy a cambiar de posición. Venga, ¿quién quiere jungla? Me da igual. Yo, 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 yo. ¿Quién eres yo? Mi hermano pequeño. Me voy a seguir. Vale, venga, que te ríe. Vamos a irtear, Diego. Es cierto, ¿alguien quiere medirme? ¿Me voy, yo, supo, con este hombre? ¿O no? La pregunta es que lo hace raparra, ¿eh? ¿Ahora? ¿Sí o no? ¿Y qué? Que si quieres ir medio y... Ya le vas a estar. Le vas a estar, ya. A ver, da igual. Si lo... Si queremos ahora nos vamos cada uno a donde nos saldrá. Eso es verdad, sí, sí, de verdad. Como si íbamos tres bots, ¿sabes? Claro. Yo sí que eres muy medio, pero puedo ser... Revolto por eso. Lo digo porque su portear plátano es hora de tener que echarle cuerpo. Y gana. Se los gilipollas. No, aquí es el último gilipollazo. O sea, ahora es como si no estuviese aquí, ¿sabes? Ah, pero que estás... Corre, Juanpa, échatalo. No, no, no. Me cago en mi puta madre. Es que ahora cuando presente a Sergio, ¿qué voy a decir? Ya no es mi colega de Cruz Roja. No. Ahora es otro gilipollas más. No. A ver, ambas están incluídos. Por cierto, Juanpa, me tienes que decir cuando es la graduación, eh, que ahí voy a ir. Vale. Ya estaré ya tatuado guay el brazo entero. Tengo que vestirlo, ¿sabes? El brazo de las pajas. Me imagino el plátano con el brazo así por delante como diciendo, mirad mi brazo, mirad mi brazo. ¿Habéis visto ese... extinto? Voy en... voy en tirantes, tú, para que se vea entero. Madre mía, Urgot. Cerra el juego. Pues lo van a nerfear. ¿Más aún más? Un... Oh, una ven. Una ven. Me acerda a Cerrado diciendo, madre mía. Un draven. Una ven. Un draven. Es en plan de, el pique o nunca antes esperado. Venga, a ver si tienes como una acercarse. Hostia, que me toca piquear, que me está liando un piti A ver, me enfrenta a un pante Algo agresivo, tu pieta algo agresivo ¿Algo agresivo? Sí, eso no es agresivo Y algo que te pueda poner a rango, cabrón ¡Ja, ja! ¡Draven! Que ya no tengo skin Yo puedo jugarlo Madre mía ¿Y otra vez? Yo juro que hay personajes que de los feos que son no los juego Hasta que no tengo la skin No se ha jodido, voy a jugar yo al Kennen Mi vida si yo fuese un personaje No iba con ese interés La rosa negra floretera una vez ¿Quién es su support? ¿Yarvan o Pantheon? ¿Yarvan o Pantheon, sí Pues Kleptomanía Lorenzo, focus, eh Me cago en mi puta madre Yo focus siempre, cabrón Hostia, te has cogido a Zyra, colega Siempre focus, nunca in focus Me encanta, tío Siempre maturo, nunca in matu... Ah, Twitch medio ¿Twitch medio? ¿En serio? Bueno, yo que sé Porque como no lo estoy campeando de Arvan, que es lo más probable A lo mejor es un Twitch Bane En botlane, eh No, creo Ese no sale el en top lane para atrás ¿Sabes cómo se diferencia un ahora botlane de un nuevo botlane? ¿Por el support? Va a ir Vayntop, Twitch, carry y Pantheon support Lo veo No, Vayntop no, por favor ¿Por qué no estaba baneada? Porque queríamos banear a Urgot y la contraposición era banear a Rammus Y Twitch, Twitch que irá medio, que irá de carry, ¿no? Oye, por cierto, la historia del 3-stop, ¿cómo acabó? Vale Va a encontrarse variado por lo I y Twitch Oye, invade, ¿no? Es una persona que le encanta demasiado hacerlo a Amin Si, por encantar entiendes No te salga la línea en 3 minutos Jo, Juan, me ha salido bien Claro Habéis dicho invade, he pausado el smash y me he puesto a esto De hecho, me he subido a la W Si queréis me subo la, ¿eh? Pero eso es una locura, ¿eh? No, 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 no ¡Eh, eh, eh! ¡Nos han visto! ¡Nos han visto! ¡Ah! ¡Eh, War, War, War! ¡No! Hemos perdido la batalla Tío, hemos perdido la batalla Maestría ahí pone emoticonos de mierda Aquí hay que flasear por nuestro honor, ¿eh? Ah, no, vale, no tengo miedo Ah, no, por favor Vigilamelo Sí Tengo miedo Eres jungla No puedes tener miedo, ¿vale? Voy a administrar un momento Porque... Mírame a los ojos Mírame a los ojos Que me mires a los ojos One moment Me río de tus putos ojos Esa es, esa es la actitud Me cago en mi Tengo que subir a Javi al 200% porque no lo he escuchado Eso siempre está bien Oye, Zira, que está hablando conmigo, no contigo, ¿sabes? Hola, a ver, no metes la barra al culo de alguien A mí me fijas que estoy aquí callado muy bien, ¿eh? Mira, dibujo infinitos Ah, 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 ah Tátuátelo Deja que mis plantas tanquen siquiera Bueno, oye Que ha pulido la línea por vuestra culpa Que lo sepa Porque eres un poco gilipollas ¿Quieres hacer suave? Que las plantas me las robasen Eso sería gracioso No, no, no No se hace en la línea No, 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 es muy buena La tengo como maestra Javi, tú verás si quieres que Bane nos vuelva a ganar la partida, ¿eh? Mira, ya me he quitado mitad de vida con una voltereta ¿Quién dijo lo de Talilla, aparte de una de Botley? ¿Por qué? Llevo cero minions Bueno, podrías aspear Podrías haber muerto ya tú Yo llevo dos y ya estoy bajo torre Bane me abusa Deja de llorar, nena, ¿sabes? Nunca Mírala, es una bully Mírala, mírala Me voy a subir la E de segundo hechizo y todo A lo hiper pussy Pero que casi me mata Bueno, Juanma, cállate del casi Que está en el nivel dos Que ya me está echando a base Pero no te vayas malante en la línea, hombre Pero ¿cómo se la voy a mantener, puto desgraciado? Felicéala Puto mierda de veneno de Twitch ¿Quieres hacer swap? No Voy a empezar a banear a Bane ¡No! Pues no quieres flashear Pero bueno, tengo la consulta de oro Esto es más que war Deja de reír, cabrón Que vengala, tío Que me ha dado tres básicos Y ya estoy para irme a base otra vez ¿Panteón mete el imbécil? O sea... La rata se ha flasheado, eh Perfecto Vete a su polvue, eh Oye, no me pusés animal Flipo ¿La matas, eh? Flipo Prefiero morir de pie que vivir flasheando Los signos del zodiaco como personajes del LOL Bane es cáncer Ya subo Es carreres, escorpio Eh, uno... Alista de restauro Somos muy gilipollas Sí, diría que no, pero... Oye, yo gankee a... Esperen, me gankeearía a la rata esa No, no, a la bane ¿Sabes que estás jugando en bote, no, Lorenzo? ¿Qué? ¿A mí me vale a que venga aquí? Si no, trabamos, nos sacamos el rabo Si no, trabamos, nos sacamos el rabo Si no, trabamos, nos sacamos el rabo Está estuneado Ah, muero ¡Hala! Me ha explotado Serrano, ¿estás seguro de que no quieres hacer swap? Antes de que se me pase el pase Hombre, pute arro Vale, estoy yendo para allá, estoy yendo para allá No me da tiempo, creo, llega La, la puta rata, ¿cómo corre? Joder Hola Hola Desconocido Vale, la maja no viene por detrás Cuidado, eh, lo voy a guardear Hola, aprieto La maja no lo que hallaron por detrás Porque... Esta opción no me inspira ninguna confianza No, no, no se lo están haciendo Querido, vaya Cuidado 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 Lo has dicho, ¿no? Si, 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 si Pues el combo es guarrísimo El combo de estas dos mierdas es guarrísimo Con que me estuneé panteón me invito todo el combo a la otra Mira, va a venir, va a venir pa'ca, va a venir pa'ca A ver, como puedes comprender el pelear a lo mejor no es una opción que nos podamos permitir Pues mayor que pasa, es candela, ¿no? El minimo había de fondo jugado Dios, casi me hago a la vanesa Tú date, lo que me haces con las cinco cargas Con las cinco marcas, pum, explotan Y eso te pasa por no haber querido cambiar con juego Da igual, baby, voy a estos cedros Que tiene cetro vampírico ya esta perra Juega, mira, al fuego se le vence con fuego, átelo tú también Urgos críticos Joder, Juanma, tanto llorar Que soy la puta hostia, macho, pero que lo estoy pasando mal igualmente La Vayne me está haciendo llorar La Vayne me está haciendo llorar Joder, el Twitch ya es nivel seis Yo también Yo no soy ni cinco Tiene que guardar, ¿no? No Yo te lo planteo entonces Con esperar un poco ya de trenespadón Ya está, carga pa' ti A ver Vayne, ¿qué te has traído? Dos dagas Permíteme ir a base por el bacteriófago, por favor Pues no te dejo ¿Quieres intentar en medio? ¿Quieres? ¿Quieres intentar en medio? Eso sí Esa rota me da miedo, la verdad El pelota no es suficiente para reventarlo a table El problema es de vida 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 A por Twitch A por Twitch o por Vayne El problema es que no puedo ir a por los dos No es de vida Yo voy a ir a ver Joder Serrano me imagino tu respuesta ¿A cuál? No te escuchamos El Blue Eh, ahora mismo no Quédatelo tú Ya Es que voy a morir El Javi, vives tres temporadas atrás Los junglers ya no dan bufos Vale, ya van aquí, ya van aquí, ya van aquí, ya van aquí ¿Quién me llama? Yo no Un enemigo seguro Así tampoco ¿Hola? ¿A que sí, tío? Sí, muy buena Es increíble Bueno, vale, pues venga Pues... Ah Pues... Muy bien ¿Eh? Lo siento Que me ha bajado toda la vida, tío Sí, van a dragón Vale Sí Venga, dragón de fuego Para que me quite un poco más Me saca el doble de farm Vale, ya soy nivel 6 El primero en que por la ulti va a ser a Twitch Se ha ido a 30 de vida A lo mejor te aparece la rata por ahí, vamos Estoy aquí, cerca Hola Eres mi hombro para llorar Me cago en la puta, tío Vale, ha flasheado Y ha usado a aprender ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando, tío? Flipo Pero Juan Mati No te habían puesto muchísimo trabajo, ¿eh? Fue ayer ¡Aaah! ¡Puta rata! ¿Cómo corre tan? De verdad, tío Ya vivo Se ha caído el doble Sí, sí, sí Tengo ya ulti Nada, no podemos ver nada Hasta luego Es básico Es más de la mitad A ver, se ha guasti ¡Lol! ¡Guau! Ya bueno, tío ¡No! ¡Somplaseo! ¡No! ¡Horreo! Mi familia ni siquiera lo asiste ¡Hizo BOOM! Y dije, ya está aquí la guerra ¡Vámonos! ¡Ya muero! ¡Ja, ja, ja! Ya estoy Ya estoy, no, vámonos ¿Cómo que vámonos? Bueno, yo me voy Tú veras Es un support Qué vergüenza De matar a ese panteón, ¿verdad? Sería una vergüenza increíblemente Nada, madre de Clay Eh, pues nada Que me han llamado Para darme el curro, obviamente Era un... Ah, coño, es verdad Se me ha olvidado preguntarte ¿De qué es? Es una mierda Pero te pagan mazo O sea Tú sabes la gente que está En la calle Hablando con Peñita Para... Sí Para la de las ONGs Sí Pues vale Me pagan 700 euros De base Y luego puedo llegar hasta 1000 Ah, bueno Y son 4 horas al día 5 días a la semana Y ya está O sea, ya tengo hobby Por las mañanas Voy a top ¡Corre un huevo! ¿Quién corre un huevo? ¿Mío o tú? Bain Bain hacia los enemigos Corre un huevo Sí, la pasiva Tengo ulti Vale, lo único que a mí me quedan 7 segundos Eh Eh Eh, eh, aquí, aquí Aquí, lebla, lebla, lebla Debe tener vision, Javi No voy a hacer nada Eh, viene Bain Voy, voy, voy Vaya, eso es lo que no quería hacer Joder, tío, te estaba grabando aquí los picos Tiro aquí los pantanos ulti Me quedo Boom Oye, aquí falta un pingua, ¿eh? Un metro A ver, hay que ponerlo Oh, en la cara En la puta cara Eso me gusta En sus 800 Oh No, justo La verdad Oh, que buen Lo juego más gordo Qué vilito Nunca Traspalker, estoy yerno Uuuu Te pasa, loco No te necesito para nada Claro que sí Para darle apoyo moral Apoyan moral Apoyan moral Apoyan moral El rojo que lleva Supongo que es el mío Eh, no, eh Se lo he robado a alguien Sí, posiblemente es el mío O sea, le he matado a alguien O sea, no lo he cogido A ti te ha matado Bain Y a Bain me la he hecho, yo A mí me ha matado Bain Voy a, voy a Eh, tú, pero ¿por qué pusleas, animal? Qué, estoy pusleando, loco No, mis cojones Pusleando No, RCP a la línea Mira RCP a la puta línea Tío Te digo que me la, que es posible Que el que me la haya robado Se lo ha dado a los ataques Ah, que te lo han robado Que ya que te lo habían sacado de tus entrañas Eh, veis pa' media hora A ver si podemos cargar a la rata, vale Pantano lo tienes ahí tú Pantano Sí, sí, lo sé, lo sé Tengo Flying Night Así que la rata cae ahora, seguro Luego, en cuanto me haga el rostro espiritual este La Gloria Justiciera La ley y ya Yo en bot puedo estar solo si quieres, eh ¿Seguro? Ojo, Jarvan Supuestamente no tienen vision por aquí Vale, ahí acaban de poner un guard ahí, eh Sí, la rata La rata, la rata, la rata Ten cuidado Ben, me cago en tu puto rango ¿Cómo tienen vision ahí, tío? En serio, tío, no entiendo el puto rango de Ben Toma Ulti en el pecho Me escapo Y el plátano puede moverte o hacer algo Pues ok Están muy en tu vida, tío Ahora Le brota el salto y nadie lo aprecia Sí, a ver si no muero lo apreciaremos más aquí Ahí ya está luego, ese rano Oh, oh, what, what Easy, easy, se dice easy Moriré, pero mueres conmigo No No Qué pobre, tipo Oh Te imaginas que cuenta como un suicidio con la pasiva Va a la pasiva y le mete la R de la tío Se muere Se muere Como la rata cuando muere Tío, qué asco, da la puta, Ben, te lo juro Lorenzo Mira lo que hago, ¿vale? Mira lo que hago Yo lo sané Que nos conocemos Es que empiezo a utilizar el laísmo, ¿eh? Eso no, pues abajo El arma más poderosa de los madrileños ¡Hijo de puta! Lorenzo Y no, mira, es frisea, frisea Eso sí frisea, tío, ahí, mira Con plata Es que no voy a frisea yo Que acabo de llegar a línea Mira, tú lo has farmeado tú todo Sí, sí, sí Es lo más bonito que existe Bain se ha llevado a nuestro blue El Twitch está desaparecido Tranquilo, yo voy a... Pero para siempre, ¿verdad? Está en el dragón ¿Está en el dragón? ¿Qué? Ahí nos van a robar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Es una opción de mierda, hijo de puta Oye Y yo 77 Oh, me imprimí la kill, madre mía Oh, no, 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 no A ver, tú te lo he visto Ahí, como puedes comprender, prefería aún matar a Twitch No hay problema Yo solo puedo Uh, se han hecho el aldor Bueno, ahora nosotros podemos... A un tía, no, 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 no Oye, ¿toro? Oye, ¿torre? Sí, somos torres, dime Uy, se había gal Buena Nice No, 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 no lo lleva a él, ya no Lo lleva a un 2 en la web Quiero ir contigo Ahí está bien, ¿no? ¿A las cuatro el qué, Sergio? No, que a la empresa esta. Bueno, era como una especie de entrevista grupal y me los he comido con patatas. Te he imaginado en plan de este es un gilipollas, este no sé qué, pero ahí en la entrevista. Tú te callas que no vale ni pa... ni pa pipa. Adelante, contratad a este si queréis que vuestra empresa quiebre. No, éramos muy pocos porque como llovía mucha gente nos ha presentado, pero eran dos chicas. ¿Cómo que había mucha gente nos ha presentado? Una era psicóloga y la otra, yo que sé, una yogurín. ¿Y esa es la que te has follado? No. Esa es la que te has follado. Sí, seguro. Sí. Ya está, ¿eh? ¿Por qué? Que mira, todo lo que sea, parejas o semis o poñas, es una mierda que flipas. Ya, bueno, las mías tampoco me van. Buena. Estoy lleno pa' allá. Qué mentira. Alguna vez estás comiendo una buena polla esa. Sí, tío, la tuya. Mira, esto me pasa... Es que me pongo el rollo padre, ¿eh? Tío, yo ya no me voy. No te voy a morir, pero... Yo no me voy a morir. No me voy a morir. No me voy a morir. Yo ya no me voy a morir. Hostia puta, estás en positivo. Ya estás haciendo trampa. ¿Qué pasa es que, Juanma? Hay gente que no lleva dos kills solo con Urgot. Uhhh, hay kills, hay kills. Es como si Urgot estuviese diseñado para matar, pero no es así. No, hombre, que te hubiera caer de que quita el 30% de la vida de cualquier objetivo. Draven, 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 te lo he dado. Ah, ah, ok, pues limpio Topi. Eh, en la defensa de Juanma diré que lleva, el mid lane lleva 56 minias. Pobrecita. Eh, tengo ulti para Twitch. Yo estoy yendo para medio. ¿Para qué? Ya estoy poseando el trampa. Podemos incluso preparar un Nashor. Eh, 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 trapilla, trapilla, trapilla. Tiene ulti. Está la rata, está la rata, está la rata. Nashor, 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 Nashor. El Harman. Me voy a batar y me voy a batar. El Harman. Nashor. Perfecto. Perfecto. Se te super safe con el Nashor. Oh, me he echado a la Vayne. Yo me he echado a la Vayne. ¡Madre! ¿Tenés ulti todavía? Oh, me he echado al Panteon. Déjame, 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 déjame la mierda esta, déjame la mierda esta. Dios, me tiene el loco, las haches de los cojones. ¿Y tú sabes acaso como yo me siento? Con las plantas. De nada. De nada. Hártelo los dos. Ahora solo falta no morir con el naso. La verdad es que no me fío. Oye, estaría internado, ¿eh? En 15. Twitch está arriba. Allá no tiene Twitch, tuve que ser. Puede ser algo. No tendrán a Twitch, pero si ayer van con el mate. Eso está doble valorado. Vale, nada tengo ya para un ítem de crítico. Twitch top. Buah, el Twitch me lo reviento, ¿eh? Cuando aparezca. Contra la mesa. Ya está veniendo el equipo. Cuidado, plátano, por ahí. Cuidado, plátano, por ahí. Pero eso le da de canon, ¿eh? Lo siento. Eh. El Twitch va a ir invisible, ¿eh? Desde mi flame. Está muertísimo cerrado. ¡Bajadle un poco al Jarman! ¡Bajadle un poco al Jarman! No. Y le he cagado tu flip. Vámonos. Lorenzo, mátalo. ¿Con qué? No. ¿Qué te han enseñado los magos de Willy? Nada. Porque no lo he visto, básicamente. Bueno, es verdad que tú eres mayor, tío. Que tú eres mayor. Ojo, dice que soy mayor. Que tú ya eres un puto viejo. Oye, el... ¿Cuántos años tenéis todos, más o menos? 18. 20. Serrano tiene 25 igual que yo. No, tengo un año menos que tú. Tienes uno... Ah, es verdad. Que tú eras un jogurín. Ah, es un jogurín. Ah... ¿Buscas su garmame? Serrano es un jovencito confuso. Oye, le sacamos dos de veras. Eso es un hecho. Le sacamos dos de veras a su burlane, tío. Ahora lo estamos haciendo bien. No, coño. Mira mi farm. Que no está muy bien, ¿sabes? Pero está. Tengo la raid. Pararla, pararla. ¡Voy! Las tuneo, ¿eh? No se ha oído. Se ha venido arriba a España. Pues... ¡Eh! ¡Dios madre! ¡Vámonos! Literalmente le has tirado hasta las bragas, tío. No, es primer, ¿no? Se lo he echado. Ah, hay que tejer a prender. Yo tengo que prender. Oh. Hostia. Oh... ¿Pero la, la torre hasta...? ¿Hasta qué rango me iba a seguir pegando? Creo que me quiere lanzar una Esta es una rayada Más que el episodio de los estafadores de Rick y Morty Va a ser una paja mental No Vale, suicidio Me vale Enibidor, no tipo Vámonos, vámonos, vámonos Fuera, fuera, fuera Que Pantheon puede entrar Que Pantheon puede entrar Con un tío ahora Tu planta me ha quitado gordete No lo puedo creer Hostia Corre, por el plátano No, por eso te tengo A la madrida Y el dragón de aire Tu, el dragón de aire la gente dice que es una mierda y me encanta Eh, accede split, eh Urgotileflank Vale En medio Joder, el puto Juan no me está quitando tan juzglo Voy a saber, repor y fuera Quiero decir en una defensa que como voy con la W activa todo el rato, pues los pego sin querer Ah, sí, claro, ya se los han pegado hasta matarlos sin querer, no te jodas No, esos han sido a propósito Pero ya ves, el acampamento Guau Plátano tocaba morirlo y lo sabe ahí, ¿no? Madre Hasta luego, Darwin Madre Pa' casita, Twitch ¿Tú tenías que pita a él o era Urgotileflank? Tu es que me puede Lo más gracioso es el Twitch que después de verme, porque yo estaba matando sus niños Cuidao, cuidao que te están lleno todo, te están lleno todo ¡Nunca! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! Vete, vete Tendrías que haber vuelto ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Buena! ¡Vuelve, vuelve! ¡No! ¡No! ¡Lo tenia! ¡Hera de 1! ¿Qué haces? ¡Estáis pegando el midlaner, eh! ¡No! ¡No te mened decía por aquí! ¡Apú! ¡Qué puta, puta, talid, ya se me afiró así, se me escapa, tío! No, no tengo nada. Vale, Drake Infernal y Nashor. Lo más preocupante es el Nashor, pero va a ir la Drake. Y es el tercer Infernal. ¿Cómo que es el tercer Infernal? Sí, ya tienen otros. Para ello. Atentos y me muera. No tengo ningún daño. Vete, vete, vete. No, por ahí, no, por ahí. ¿Cómo que uno por aquí? Estaba bien, estaba bien. Estaba bien, tío. Se le saca un level a la Vayne top, ¿sabes? Muy bien, se le saca un level, pero a daño no le gana. Que no. Al final de la partida la veremos. Tiene que estar en Nashor, eh. Es verdad. Oh, si son listos, estará haciendo una trampa. Vale, esto se hace así. No hay nadie, no hay nadie. Uh, hay gente. No hay nadie. Esas putas leblas. A mi me queda minuto y medio para TP Le vuelvo a cortar el este pero no de igual Pero para que le tenga un base con Pantheon para que tenga la pacifra cuando se lo recupera con la U2 Ese es el primero de Pantheon Ese es el primero de Pantheon Pues ahora si, por eso Gracias Platano por dejarle el Nashor De nada Vale, eso hasta aquí ha servido Claro Aparte son un team full AD prácticamente Uh 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 Eh, este es tuyo eh Lorenzo, este es tu momento ¿Cuantos son? Todos Todos menos Twitch Tiene el banqueo rápido, a ver si coges torno Vale, Twitch está aquí Uh, buena Talilla, 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 talilla Oh, ha quedado sola Ahí está perfecto Ah, que hijo de puta tú Joder, que... Ya tengo State, te va a ir como a con Draven Supongo que bien Están aquí los dos eh Me encanta tío Ah, se va por allí Eh, eh, eh Uy va Me la estás liando eh, me estás jodiendo Me dio con el pinchito Como no lo matáis Antes de que yo quede panción Vale, panción, 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 panción Tengo Sankey eh, no tiene Ignite Chagabum Pues nada, está poniendo el laso Yo tengo TP Eh, 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 eh Este... no es mi taza de batman Eh, 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 eh Este no es mi taza de batman Se ha quedado muy poótico Oye, aquí en medio hay mucha gente Es de que se ospolla Uh, ah, mirar, y me, mi, 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 mi Y me i Uy, ahora se hago los 6... No, no lo decía Lo estoy diciendo que son mucha gente Me tepearía, pero es que me... Parece mi Puedo matar a yo solo a la vaina Voy con Gloria pues te hiciera Y tú, lo del Twitch ha sido increíble No, le he explotao Para nada Ay, que mal he jugado Eh, 999, eh Eres de esos He perdido el cigarro, no me lo creo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia, lo van a tomar por culo Yo creo que no podemos sacar ningún tipo de conclusión Ellos sean dos, a ver Ay, madre mía, que sad Eh, pero he subido el nivel Yo también he subido el nivel Yo no Menos 13 LPs Madre mía Yo estoy a 0 puntos emplatado, así que bajaré lo más seguro Yo estoy a 18 en hora 4 Pero 29 No hay miedo, no hay miedo ¿Quieres meter prieto por mí? ¿Quieres meter prieto por mí? Mmm... Pues estoy jugando así, creo Vaya, bueno A ver Voy a hacer una cosa Eso, o me voy yo y jugáis vosotros clases Clases Estábamos jugando ya clases contigo ¿Qué? No se ha enterado No, no me he enterado ¿Qué clase de risa era esa, tío? No sé Lo de un perrillo nervioso Sí Serrano, ¿te vas entonces? Sí Vale Prieto a Jai ¿Qué sí o qué no? Creo que también, así puede estar solo tú Sí Vale, ahora pues se trata nada ¿Quiénes quedan? Uy, otro Pues parece que nosotros dos y Prieto ¿Viene Prieto? Eso parece Estaba esperando entonces los juegos Pero... Vale Tama Tu, 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 tu... ¿Ya está? La puta mierda Estoy diciendo que este combo será jodidísimo ¿De vos? Los monos, tío Los jugadores de LOL O los de mi oficina Vale, son las cinco y media Tengo que estar a las siete y media en pinto Que sobra Una mínimo Bueno chicos, luego nos salimos Adiós Tú eras jungla también, ¿no? No Es un looky chispax el que es jungla ¿Y usted qué es? Yo a mí me da igual ¿Pero cuál te gusta? A mí me da igual, ¿eh? A mí también, ¿eh? Me lo jungla, precisamente Ah, pues mira Se veré Faker jugó René Stone Meath en Challenger ¿Este tío no tiene vergüenza o qué? ¿Cómo? El faker este de los cojones Ya, ¿qué ha jugado? Espera, espera, me pongo modo faker Sin miedo Dale, dale Bueno, un miedo Pero porque René Stone Meath No lo acaba de entender Yo también lo he jugado a medio, ¿eh? Contra Talon y contra Zed Va de puta madre Tú R hace counter a la suya Te curas Bueno, te curas Ellos no Tienes dos Dase Ah, aquí va contra un Fizz Vale, tiene lógica Puede ser perfectamente En early game El rey de los melees El René Stone Fizz con skin Con skin de perro, ¿eh? Que no es lo mismo Yo me voy ¿Eh? ¿También estás viendo el vídeo? Sí Uy, no nos hemos despedido De quien se iba Por cierto, Juanma No sé si te lo han dicho Pero Pinede va a tener Como otra reunión Sí Me lo han estado diciendo Olga está Diciendo que quiere Que estemos todos Que a ver cuándo Y bueno Yo estoy diciendo Que ya saben Cómo es lo mío Que a ver cuándo Pues Lo que no sé muy bien Es qué querrán decir Supongo que querrán decirnos Que no quieren Que se encargue De todo Olga y José Como hacen siempre Y tal Sí Con descendencia Y hipocresía Sí Por lo que me han dicho En la reunión De los del Campa Lo volvieron a decir Ya Sí Por eso me dijo Carlota Que salió súper enfadada De hecho Me dijo Carlota Que debería ir Y efectivamente Yo debería haber ido Pero A lo mejor En la de Pinede Sí que le digo A Carlota Que cuándo es Para ir Para decirle La puta verdad Porque Olga Bueno Olga puede soportar Responsabilidades Pero José No ha hecho nada Eso es lo que estaba pensando Yo es que A José Cada vez que le veo Es O iniciando Y guiando Sesiones Que está muy bien Pero ya está O sea Y durante el Campa Lo único que le vi Fue Junto a Olga Ya está O sea Sinceramente No les vi preparar Absolutamente nada Pero no Ellos han hecho todo Y nosotros No es que No es que No sumemos Ni no hagamos nada Sino que restamos Mira Apenas nos preparamos Una velada De cero Que no No tenía Prácticamente Ninguna base Por ejemplo Apenas éramos Los que estaban Tirando Del Del Cluedo No Es que Eso está muy bonito Hablarlo Pero otra cosa Es hacerlo No no Si la cosa Es un pavo Que como está Está de tonteo Con la que Con la referente Se nos pone A echarnos broncas Tío Como si fuese El tío Alguien ¿No? Básicamente Que a mí me cae bien Tío Pero es un hipócrita Y encima La chica Lo único que hace Es mirarle Mientras no se regaña Mira chaval Para empezar Ese pavo No eres nadie Para regañarme Pues eso Lo dice Y tú ¿Quién coño eres? Si me tiene que decir Alguien algo Que me lo diga ella Si no es capaz De decirme Lo que no me Y es que encima Eso para decir Es así tal cual Tío Coge un tiempo De una velada Que tenemos que estar Haciendo juegos Por la noche ¿Vale? Para regañarnos Y a ver Colega ¿De qué vas? Estás perdiendo Lo que me hizo gracia Fue para decirnos Que teníamos que preparar Cosas Y era en plan Y se alargó Mazo Para simplemente Decirnos Que teníamos que preparar Cosas Y es en plan De vale Pues Coño Preparemos Más Hola No ¿En serio? ¿En serio? Qué bueno es el Faker Tú Menos jungla ¿Estás venido de Faker o qué? Menos jungla Me autofilian a jungla Eso es como las pasas Tío Hay que comérselas Esto es classy Sí Bueno Es mi promo ahora Tres Voy una ganada Una perdida Vamos a ganar Vamos a ganar ¿Cómo? A ganar A ganar A ganar Y A ganar A ganar Si no sabes, píllame Warwick y te pillo lo que sea Voy a jugar Warwick Buah, pues Me salvas la vida No tienes ni idea de qué piquear Tengo casi todos los campeones Me faltan cuatro, creo O así El problema es cuando es al revés, porque yo en esta cuenta no tengo todos los campeones Karma Lulu Dios Pues yo me voy a comer una en medio a la Karma ¿Quién es? Voy a coger a Kali Píllame un Vladimir esta guay Un talón, un talón Vamos modo Diablo Yo con Warwick no tengo ni idea Pero me supongo que Press de Attack Press de Attack, siempre Con Warwick siempre Lo que no sé es que cogerme de rama secundaria De rama secundaria puedes cogerte una más conservadora, que a mí es la que me gusta Te pones las de support y te pones botas Y lo del centro izquierda, que es el mercado del futuro Esa es la primera opción que barajaba Y eso de support, bueno, ahora se lo lleva todo Ya De hecho, no me extrañaría No, si yo le llamo de support Pues no sé por qué, pero ¿Por qué no ves el nombre? No, no, quiero esto Esta cuenta Ay, no tengo skins, ¿qué dices? Yo, talón, lo juego siempre full roaming, ¿vale? Siempre Lo lógico Así que, si tienes algún problema, llama a gritar si me necesito, ¿vale? Ya Hostia, como flamea el Faker, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Porque el leasing line te da en medio y le pone muy buena Hostia, van a ir Funnel, ¿eh? Con el G No me jodas, tío A ver, donde tengo mi lista de reproducción de música triste Qué puto asco, tío Qué puto asco Me pegué la parte de tres días Me juego la promo La mejor conferencia para hacer fun ¿Esto cómo se countea? ¿Nos metemos los cinco en su jungla? No, esto se countea jugando mejor la línea Uno tiene que salir fedeado y Si ya salgo yo fedeado, voy a ir todo el rato A matar al G a su jungla Si no está Lulu, claro Porque Lulu me hace todo el counter Bueno, si llame la CG con la W Pero tengo que ser más listo, simplemente ¿Qué pasa, Pulgoso? Tarlota, en la reunión esa vais a... O sea, es para evaluar el campamento O sea, es que encima tiene una tristana, tío Bueno, y el chamurri está en medio Vaya nombre, golea Claro, va en doble funnel, tú, con la Karma y la esta Claro Y me viento a Karma Van a fedear allí hasta la muerte Pues nada, yo que sé, le tiraré el out y allí También tenemos una zona, es lo bueno O sea, tenemos forma de parar aquí Más o menos Ah, pues es que van a ir nuestras juntos No te reyes, no te reyes Eso para que tengas efectividad tiene que pasar un tiempo aún Ya, ya, ya Hay que aprovecharle el regaño Lo más importante es que uses bien tu FEAR Ya Estás peando demasiado Porque estoy a 240 Ah, porque tengo esta Vale No sé por qué se ha cambiado Eso te va Vale No sé si irá por el cangrejo Voy al directo A ver qué pasa Solo los que sobreviven a esta ciudad la merecen Se la lleva el Twitch con el veneno ¿Por qué? Porque estaba escribiendo O sea, no ha tenido tiempo para escribir Que lo hace mientras pulea y se lleva el bufo Bueno, pues espero que valga la parte así No te vayas AFK No, pero me va a venir el G Y el G es nivel 2 Y yo soy nivel Eh, se lo hace Se lo haces a mi rojo Se lo haces a mi rojo, eh Y no es coña Se lo ha llevado con el bufo Todo macroeño Estaba calculadísimo, tío A ver, tú quejándote porque te han robado el rojo Cuando lo que estaban haciendo ellos era un Venga, vamos a matarlos de primera Si necesitas gankeo No, 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 no Huarte, duha... Huarte, duha... Huarte, duha... Re Omg, noob Se lo hace, se lo hace, se lo hace Se lo hace Ya está Eh, no tiene general G, g No me ha cute de sangre fría G aquí Y se va a entrar él lo mato Pues me estoy atiendo a los dos cangrejos, eh O sea que el funel está saliendo No mal, eh Porque tienen que acercarse a A bufearla y tal, ¿no? Pues a ver, la idea es que sí, pero por lo menos acércate a los cangrejos A uno de ellos No, tendría que haber asegurado a los dos cangrejos, de hecho Claro Pero al menos uno de ellos, tío, es que me ha dejado los dos de gratis Tienes demasiado rango, Lulu Está de puta ¡Lulu, vete! ¡Hala! Muerta otra vez Eso es buenísimo Porque ya tengo Tiamat, y hala Cuando tenga bota, full roaming Y sigo teniendo flash Simple que tiene Yo estoy por rusiarme también la Tiamat, he hecho Sí, debería, debería, debería Un Warwick siempre Cuando tenga Warwick para la Tiamat Supongo que será la coña de la base Uh, la sangre ¡Uh! Vale Bueno, no está mal Los putos minions No, mal Sí, es lo que te iba a decir Bueno, pero tienes que pez Y ella tiene fea Que creo que lo ha gastado, de hecho Aquí es mi indecisión, no sé si subirme tres puntos a la W o más ¿Eh? Full roaming ¿Eh? Sí Oye, yo me he dado a la Q Eh, a ver Puede maximizar la W para Eso, o al menos tres puntitos También es una acción No tengo Voy a hacerme eso Por lo menos está haciendo Ahí Y ahora mismo un minions que yo siendo un G Y me va a echar los dos cabrejos, no sé Y sale el de arriba, ¿eh? Sé No estoy viendo Pero ese no sé si voy a poder Tenía que ver Sí, te lo cumbro un poco O cuando sale O cuando sale ya Está, está yendo Seguro yo que no Vale, le pillamos ¿Se veis? Sí, sí Va, va por talón, va por talón Muere Doble flash Nice Fair, 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 fair Vale Vale Buena Esa es Buenísimo Es que podría haber gastado el flash, tío Pero si no gastarlo Eh, ahí Te metió No he llegado a assistir Es la putada, pero bueno No, no te he llevado nada No Bueno, estáis bien Porque justo han flaseado cuando iba A asistir a ambos, además ¿Tes R? Sí Uh, está un poco pronto Oh, se ha flasheado de puta madre La has tirado muy pronto la R, eh Ya, bueno Creía que la querías para ralentizarla No, no La cosa es que se ha tirado el flash Justo en el momento que iba a estallar Y se ha ido para el otro lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a haber flasheado, pero estaba de otro lado Bueno, está muy bien Vale, cojo esto No, no De hecho, voy a pinkear Botas esta directamente Sí Y espadita Yo creo que la mayoría Sí, botas armadura Pues Yo diría De hecho, en algún momento de la partida Vas a tener que hacerte Maya de pin Era la idea Ah, el smite Eh, rojo, rojo Te recomiendo el rojo Porque si va a hacer mucho daño Entonces cuando le aplicas el rojo Lo que hace es reducción de daño ¿Y qué encantamiento? El rojo Ah, siempre el de tanque Con warven Vale, a ver Ahí está, vamos Rojo Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale, vale Vale, vale Sí, no No, no Sí, corazón de hielo Maya de espina Sí, vale Porque son full AD prácticamente Sí, sí Si no tengo el daño Me preocupa más El tema El tema Inmovilización Y todo eso Soy buenísimo Es muy humilde Por lo que se ve El más humilde No, se pira Pasa que tiene Speed Podemos intentar dragón Pero Podemos intentar Tienen botlane Oh sí, hazte drick Hazte drick Yo tengo movies Así que te puedo asistir rápido Lo único que el 10-6 Tiene mejores mares que yo Es que la botlane Vaquea, tío Vale, vale Es normal que me saque nivel Con la mierda esa No me gusta ya tanto esto Es que no te rayes, estoy cerca Nada, ya, adquilo No me loco con el bocado No, no se compro nada Dejado nada Pero Pues si te acaso De rayo No, pero siempre hay que asistir Te da experiencia La estoy doliendo, creo O sea, él la estoy doliendo Total, nada Se va a pirar a la base Quiero llegarme al máximo Mierdazo estas ¿Va a su rojo? No sabía Ala, para ti, buena Esto es lo bueno de ser jungla Que sé dónde está De igual la línea que corre Oh Lo malo es la dobleza Normal, el Twitch es un Subnormal Que no está a su partida Hijo de puta Me mata Que asco No me la esperaba Joder, como le cubren la jungla El primer campamento No, no le ha cubierto Estaba volviendo a base Y te ha visto Digo, estaba volviendo de base Y te ha visto Pues ese blue Ah, ese blue era de aquí Yo me he hecho el mío O sea, no me lo he hecho Bueno, voy a... Te va allí, te va allí, Juama Te va allí, Juama Vete, vete, vete Es que no tengo ulti Ya, estoy subiendo yo para arriba No creo que lo puse, no Así ¿Eh? ¿Dónde vas tú a pegar a mi amigo? Meh Qué asco, tío Te las haces todos Ya te las frutas Adiós karma Vale, no está mal Me gustaría hacerme el... El... El alba Estaría bien No te rayes No Me usplayó Hay que intentarlo siempre Vale, tiro esto Son imbéciles, ¿no? Nunca hay que quedarse con un easy En la vida Nunca negativo, siempre positivo Nunca negativo Siempre negativo Hola, Jane Tu cano de lejos está hecho Vale, me ha sacado el minio, ¿eh? Y está cogiendo del alit Nada, lo está haciendo mal No lo están haciendo funel O sea, luego el late es una bestia, pero... Estoy yendo, Juama G.I., ¿eh? No estoy yendo, Juama No creo que ganemos el dos pa' dos No Además, esta me está... Reventando con su pokeo a distancia, tío Pero es que... O sea, el late va muy bien Lo tienen superpuseado O... No sé si da bien, pero lo tienen superpuseado Mira, acaban de pusear El próximo drama es de montaña Montaña muy bien hacerse el drama Va, de puta madre Voy, ¿eh? Tira el IR Tirao Vale, creo que la matas Va, la karma Lo he tirado A la karma Eh, la karma, la karma, la karma ¿Se acerramos? No tengo vida, eh, la verdad Vale, va, Ibar, soy malísimo Si te matas, sí No, no tengo tiempo para tirarla, eh, tío Me cago en Dios No, eso soy Ibar, va, Ibar Voy a ir sin vida No, no rayes Me preocupa lo del heraldo más Que otra cosa Que van a hacérselo O, justo sacó el canderejo, tío Valver, no podréis No, 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 so, 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 so Vete a bot, eh, Jumbo Vale Si, lo mejor es eso Hostia Ah, ya está Me empieza ¿O tienes R? Sí Se me va a tirar No, no, no Yo hago para win, eh La podría haber tirado Ah, es cierto De verdad No sé por qué Pensando que no Voy a tirar para eso ¿Qué haces Twitch, punto loco? El Twitch mete mucho Está fedeado Pero bueno Prefiero que me maten a todo Oh, tío Eso sí que no, tío Ya empieza el G Vamos a hacer no regalos Joder Encima el de montaña Casco de peña, tío En serio Bueno La Bolín Está haciendo bien En esto Hacia este Mierda Vale Vale Están con Juanma Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un ser galo Ah, casi me hago Al G Se ha puesto delante El Brown Cuando he tirado La ulti Cabo en Dios No hay miedo No hay miedo Me la hago Ni de coño Eh, ¿qué es esa confianza en ti mismo? Ah, te dejo la lia Tú pregúntate ¿Qué haría a mí? Eh, Disney Channel Ya está Que fluya lo que ha salto O medio Lo tiras en medio, le dalo En top No, guardalo Voy a ayudar ahora A pusear en medio Y tirarlo a la torre Vale Yo lo que tengo que hacer Es jugar Full split Porque puedo escapar Con nada Y hacerme el 1 para 2 Exactando algunos Vale Pues voy para botlane Que mantengáis ahí Y no muráis No muera, Juama Hago lo que puedo Joder, tú le han puesto Un huevo de escudos Pero tira No ha habido manera De atraerla Pero no la atraigas Echate pa' atrás Que sabías que estaban Dos en medio Pero que echarme pa' atrás Prieto Se me han metido Con velocidad Vale Y me han ceceado Y lo que digo De atraerla Es que ya le tenía Con la ulti Casi consigo matarla Con la ulti Pero le han puesto Un huevo de escudos Buah, perfecto A ver Vaya espinas Es que voy a tirar el alto ya, eh Hostia Si dudas de tirar el helaldo No lo tires No, hasta la duda Cuanto tiempo te queda Me quedan 90 segundos Ah, bueno ¿Te haces al G o te hace? Te hace, ¿no? Porque nunca va solo ¿Estamos llegando? ¿Estamos llegando? ¡Hala! Ponte ahora los escudos Chata Ahora sí voy a tirarlo Mierda Tenía guardeado ¿Qué pasa con esa gente? No puse a envidio Si, porqué si? No puse a envidio ¿Y por qué? No puse a envidio No puse a envidio Yo quería ponerme la bomba, ¿eh? Yo sé que soy... ¡Hostia! No, vamos pa' aquí, vamos pa' aquí, estamos... ¡Oh, qué pena! Sí, justo. Good looking. No, broma, no, no, no. Es de montaña, es de montaña. En realidad, antes estamos yendo a tirar toques. El Twitch y la otra. Sí, lo están haciendo bien, ¿eh? No, por eso, pero con uno de montaña es mejor. ¡Oh! Me van a venir, ¿eh? Da igual, no hay miedo. No, 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 no hay. Y cuando no hay miedo, hay hielo. Así que... Venga. Espérate. Vete, 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 vete. O sea, ¿el AC? Sí. No. Por el brown. No. Digo sí. Sí. No lo diga. No. ¿Qué pasa? No. Eh, eh, tanquea. Me trae. ¿Vale? Ha 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 Bien La verdad es que el Browns este que me parece buenillo, ¿eh? El G pues en fin, cada uno con su campeón de mierda. Está muerto, Juanma, no llego. La verdad es que se le va a pasar por la cabeza a Tristana. ¿El qué? Aquí está. Venga, la seo. Pues va, quiero ir para allá. Ya sea uno menos. Preguntan pa... Es que pasa la red, dame siempre a los tres, ¿sabes? Porque me parece que se va a sacar cada uno. Como Lulu ahora. ¡Joder! ¿Ves? Si es que soy imbécil. Bueno, da igual. Va a ser un balteo. Espera, ¿no? El vehículo del dolor. ¡Ay! Da este. Aca, aca, acabo, acabo de, de, de. Ha inventado el, el pica definitivo. Osea el pica definitivo. Uuuuy. Y... Primera partida que gano en todos los libros. Y, y usted el auto armado. Vale, mira que he jugado partidas hoy. Y si qué, 26 LPs. Me dicen, hola, enséñale a la Lulu que este no es su lugar, demuéstrale quien manda. Un poco de antimagia no sería mala idea y armadura. Ya bueno. Muchas cosas. No he podido enseñarle a, a la Lulu quien manda. He empezado bien, pero luego... Ah coño, que yo pensaba que estaba el promedio. Yo no. Esperamos. Nah, eh, cuando ya la mata, todo el principio me lleva yo a los dos. Pero es que, pues la cosa pintaba mal. Pero así, poca broma. Uff. El Twitch iba muy feo también. Nah, yo me piro. Yo me piro ya. Si yo... Si yo... Yo también me voy ahí. Vale chavales, hasta luego. Venga, nos vemos. Bueno. Quizá... A ver. No exactamente. A ver. Capturar... ¿Era capturar juego? A ver. No. No. Eh... Papá, papá. Papá. El gato. Aquí. Aceptar. ¿No? ¿Cómo era? A ver. Eh... Propiedades. Propiedades. Dispositivo. Ah. Dispositivo de captura de vídeo. Aquí estamos. El gato capture. Vale. Y... Oye, ¿qué cojones que me estás contando? ¿Por qué esto está escalado tan raro? No lo entiendo. ¿Qué cojones? Vamos a probar. No. No, tío. ¿Y estas pedazo de bandas? ¿Me estás contando? A ver. A ver. ¿Así? No. Me lo he cargado. Madre mía, tú. Vale, vale. Vale, vale. Ahí está. Ok. Vale. Esto ya es otra cosa. Esto sí, esto sí. Vale, pues... Vale, vale. Eh... Lo que estaba haciendo... Porque sí, porque me apetecía. Era en plan... Batallas de stamina. Lo único que... Voy a cambiarlo de... Los... 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 Es... Es... Porque he puesto solamente nuevos desgarrados. Es... Es... Tener un poco de... Entonces, voy a... Poner que se fuera... Absolutamente cualquier estuario. Es... Entonces voy a poner... Que se fuera... Absolutamente cualquier estuario. No. Es... O... Vamos a usar anotamos Vamos a retirar los esponarios oponemos a unas más grandes Ohes Combate por Energi Smash por Equipo Pues lo ponemos así, por ejemplo. A lo mejor podría poner objetos también, ya que estoy. Hace mucho que no juego con objetos. Pit sombrío y entrenador de Wii Fit. ¡No! Es que no me han echado nada. No están todos los solamente los... No, 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 no. No, 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 no. Let's go. plotboard. ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene un alado? ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Vamos a mirar! Vale, es un buen momento para... ...te... ...te... ...perdido ...hí... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Elotchan patente ¡Suscríbete! ¿Paand olha o scripture ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Le he devuelto la bomba ahí! ¡Mierda! ¡Me han dejado ahí recuperando! ¡Para distanción! ¡Papá! 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 No se puede caer. ¡Uff! Se ha cambiado. ¿Que hace? ¡Desgraciado! No, esta ya. ¡Electroshock! 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 ¡Venga Link! ¡Vamos! El único equipo que no ha perdido a ningún miembro. ¡Electroshock! 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 ¡Es más por equipo! A ver, vamos a ver esta manera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay nada. A lo mejor como he quitado los mecanismos, pero no estoy seguro. Me voy a poner todos los objetos. Me copanas. Me voy a tomar por culo. A ver si sigo entrenando Los amibos Para hacer torneillos y tal Soy metanite Y voy con las dos Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Ah, caímos! a lo largo de este tipo así. Pues sí. ¿Por qué voy? Pero creo que la ha cogido alguien porque no se ha abierto. ¡Pueno! ¡Pueno! ¡Pueno de combate! Mierda. Mierda. Me acordaba como era ya esparcina antes de esto. Me acordaba que hay grabos y así se entiende. Cierna, caigo. Si, yo estoy aquí. El equipo de Mierda es el único que además es el de Mierda. Me llamo el de Mierda. Vale, he roto yo la de Mierda. Vale, vale. Aquí ya lo atoré menos el de Mierda. Aquí ya lo atoré menos la de Mierda. Tiene la de Mierda. Cuídate la bola esa No ¡Vete, uno! ¡Fuera de combate! 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 ¡No! ¡Uno de cada dejito! ¡Ya está salido! ¡Bien, Riss! ¡Vale, lemet a 9! Vale, le encanta nada ¿Puedo tome a 20? ¡A punto de caer! ¡Y por tanto, le equipe a 10! ¡Si! ¡Somple! Dejadme coger ese pull, que es el puto habitual. Me han cepillado ambos. Ahora va a caer el agua. ¡No! ¡Qué cojos! Dios, tío, ya lo tenía. Qué cagada. Porque ya lo tenía. Y he usado mal el español. Mal. Mal. La victoria es para el equipo rojo. Espera, si hay algo que mola más que esto es ver cómo se pegan los... Es más por equipo. Vamos a evitar esto. Es una CPU. Ya. Yo no voy a manejar a nadie esta vez. Voy con el equipo verde, eso sí. Mi color favorito. A ver. Que se van a sentar. Peach y Bowser contra Kirby y Simon contra Snake y Mario contra Aldeana y Mr. Game and Watch. Me encanta el equipo verde. Luego Kirby y Simon. No. Vale, pues nada. El equipo rojo está super lindo. Apartado. Me parece que no se quiere ir a la esquina. Me parece que no se quiere ir a la esquina. Me parece que está poniendo mucho. Me ha sentado algo de la esquina. El equipo rojo va a sacar mucho por la esquina. Me va a molestar. Se va a dar cuenta. Que se está haciendo todo el compañero de la derecha. Se ha abusado de todos los objetos. Se ha ido a la esquina. Se le va a tomar. Y se lo va a defender. Ahora voy a dar un poco de detalle. Y yo lo cojo. Es un marido de los vueltos. Se va repartiendo todo lo que se pone. Pero el que viene ahí. Que acaba una esquina. Y también me cae en las vidas. por debajo de los puntos están todos y por debajo de los puntos están las personas hay poquita gente que se mantiene a poner un cuerpo a la vez con su tipo y se ubica a la vez con el equipo azul, el equipo azul es un poco de caída y el equipo azul y ahí se acaba, el equipo azul es un poco de caída y se va a ayudar a creerse que es un único que se transforma y la palita, el equipo azul es un poco de caída mucho mejor la palita de hecho, el equipo rojo europeo aquí ha accumulado un irónico que el que más alto jueve haya sido los primeros caídos por supuesto, el Perúza pone a todos a dormir se ve a aprovechar de pronto, se colombien Ha caído Bowser con el envas final de Peach. Peach ha matado a su compañero de equipo. Literalmente Mr. Neiman-Word se ha cargado a su compañero de equipo. El equipo rojo queda fuera de juego. Pero ha sido muy curioso como el azul tiene la victoria casi asegurada porque aún quedan los dos. El verde ha eliminado a su compañero, el amarillo ha eliminado a su compañero. Y el azul, pues. Así que se lleva bien. Han sacado un reloz antes, pero se me refiero a que se está poniendo la pelea en la derecha. Y Snake no lo ha hecho en marcharse al borde de porto. ¡Fuera de campane! Ahora mismo queda 1-2-1 el verde y uno, el amarillo. Peach con 602, Mario con 606, el otro 7-8, el otro 7-8. Realmente ahora mismo podría ganar cualquiera. La caída de Snake ha sido un vuelto durísimo para el equipo. A ver, Mr. Game & Watch coge el Smash final. Pilla a Peach y la elimina. La que más vida tenía. La que más opciones de ganar, porque el Smash final le permitía seguirse jurando. Además de que podía eliminar fácilmente si pillaba a alguno mal posicionado. Ha sido eliminado. El equipo amarillo incorpora sus filas de White Joe durante un tiempo y le saca casi 100 de vida. Es el esportificante del equipo azul. Pero Mario tiene el Smash final. Si lo encadena bien, podría llegar a eliminar a Mr. Game & Watch. Lo está aguantando. Pero si no, le estaba haciendo un respiro. Se puso al Smash final, golpea a Mr. Game & Watch y se paja de él. No le ha hecho ninguna cosa. Si se le ha llegado a dar cuando estaban en el borde derecho, hacia la derecha, ahí seguramente Mario hubiese ganado. No le ha hecho nada. ¡Jaja! Mr. Game & Watch está al punto de cargar su Smash final. Y bien tirado puede llegar a eliminar a Mario también. Ahora mismo, las de ganar las tiene Mr. Game & Watch. Sale un exóbuto de Adola. Interrumpe el combate, lamentablemente ninguno de los dos sabe qué hacer. El chat anima a Mario. Mario salta el executor de Alola justo cuando está terminando y no le está dando ningún respiro a Mr. Game & Watch, le está castigando bien, castiga el error, le agarra, le lanza, le impide casi con el agua, pero Mr. Game & Watch también es tiro de res. Sale una bokebol, parece que él la quiere encoger, la cojo Mr. Game & Watch y sale una Keus, madre mía, esto... si lo hiciese bien ahora Mr. Game & Watch sería una victoria asegurada. El agujero negro combina muy mal con arcade realmente, eso ha sido una cagada, pero bueno. Igualmente Mr. Game & Watch saca una ventaja muy grande a Mario, se ha hecho ya con el Smash Final, ha cargado la barra, veamos si es capaz de sacar a Mario o al menos ponerle en una mala posición. Con Mario no se deja. Atención que va al Smash Final, pilla a Mario y me elimina. Al final, Mr. Game & Watch se ha hecho un parirazo, porque ha eliminado mínimo a 4. Vamos a ver las estadísticas, ha ganado el equipo amarillo, más concretamente Mr. Game & Watch y ha eliminado a 3. Vaya, creía que habían sido a 4, pero no le han contado la eliminación de la aldeana. En realidad sí que han sido 4. Le ha contado como autodestrucción, eso es. Porque al ser de su equipo, pues... pero que sepáis que Mr. Game & Watch en realidad ha eliminado a 4. Uno de cada color. Sí, uno de cada color. Y bueno, se ha hecho una partidaza. Y nada, vamos a ver... ¿Qué más? ¿Puedo crear un tornillo con estas pedras? Vamos a ver si puedo hacer un tornillo con este. ¡TORNEO! Vale, 62 participantes, de los cuales MVP y Mr. Game, pero increíble. Vale. Los vamos a enfrentar... El mayor enfrentamiento es de a 4. Si los vamos a enfrentar de a 4... 4-4-2. El 4-2-4 casi que nos convierte más que el 4-4-2 y que el 4-2-2. El 2-2-2-2 estaría muy bien, pero es que mi idea es hacerlo a... a equipos. El 4. Ya, la culpada es... Mira, voy a hacer este, el 4-4-2, que es en términos con más testigos. Porque lo malo es que no se pueden hacer combates de... 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 de 8. Es una culpada, pero bueno. La energía, lo vamos a poner a... 300. Una vida. Tiempo infinito. Con modales más finales. Sin espíritus. Nivel de CPU 9. Sin daño inicial. Escenario al azar. Efectos todos. Escenarios al azar. Todos. Obras adicionales. Sin escenarizamientos. Sin mecanismos. Vale, pues en principio creo que eso es todo. Elige un personaje. Perfecto. Aleatorio. Eso me parece correcto. Ay, espera. No lo podía hacer por equipos, de alguna manera. Elige un personaje. Mmm, no parece. ¿Sabéis si se puede hacer por equipos? Vamos a mezclar un poquito esto. Y le damos... ¡Comenzar! Copa Super Smash Bros. Ultimate. En el primer enfrentamiento vamos a encontrarnos... a Palutena contra Tundin, contra Ganondorf, contra Rock. Vale, y lo he saltado porque soy imbécil. Quieres saltarte el combate y por defecto me sale que sí, ¿sabes? No, son todos CPUs. Quiero verlos todos. Si me los salto todos no tiene ninguna gracia. Vale, pues vamos a ver a Falco contra Wario contra Mega Man contra Mr. Game & Watch. El Game & Watch, recordemos que viene de haber ganado un combate de una forma muy espectacular. 3, 2, 1, ya. Pues nada, nos enfrentamos a poner a Fragata Oceo. Y vamos a ir viendo... Me parece que... este Game & Watch es nuestro favorito. No, en el primer lugar. Está... Estaba presidiendo bastante, pero ahora se está manteniendo un poco a falta del combate. Por lo tanto, que... Agumbo y engaño todos los demás. El Sat se anima a Wario. Vale. Ahora mismo, en cuanto a estadísticas, Falco es el que más daño ha tenido, y el que siempre en una posición más cómoda es Mega Man. Pero atención que Wario ha sido eliminado. Se ha ido demasiado afuera, se le ha retirado la plataforma, y no ha tenido estructura de la instalación. Y nada. El Amant parece ser que está dominando el encuentro. Se está, además, manteniendo un poco apartado para lanzar los directivos. Mientras tanto, Falco... Se está viviendo... Entre medias de todos los enfrentamientos. Se ha cargado el smash final y se ha conseguido optar. Por un poco de payback. Yo lo recibo bastante bien. Apenas. Espera. Mr. Game & Watch para el smash final. Se está intentando posicionar. Atención. Que podría... Ganar directamente. Si lo hace bien. Será apoyar Mr. Wave. Y se ha llevado... Fuera de combate. El que más posibilidades tenía de ganar. Mr. Game & Watch le ha seguido... Dominando. Le ha sacado. Y... Está en juego Alucard. Que creo que le ha sacado un Mega Man. Con lo cual... Pues... Intentando cargarse a cualquiera. Alucard se va. Atención. El cámarazón azul sobre Mr. Game & Watch. Y... Está ya la final falsa. Están los dos a un toque. Dos de vida, Falco. Y seis Mr. Game & Watch. Se ha ganado Mr. Game & Watch. Por muy poco... La victoria es para... La verdad es que su ex machinal... En combates por energía... Se nota un montón. Es una bestialidad. Ha conseguido eliminar a dos. Así que ha sido una victoria más que merecida. Bueno... Vamos a enfrentar ahora a... Ike. Peach. E Link. Y aquí yo voy a apoyar a... A... A Wolf. Pero realmente... Peach... Según el escenario... Tiene mucha ventaja. Uno. No estoy seguro. Pero... No creo que Peach tenga mucha ventaja aquí. Aquí... Quizás... Quien... Quien mejor pueda aprovecharlo... Sea... Ay... No... No... No ayuda... No... No hace nada. Vale... ¿Danny dónde está? Además... Como si no estoy... Una pared que se mueve... Está cerrando un polillo... Pero... Tampoco pasaría... ¿Vale? Inclinicarga a Smash Final... Lo usa... Y va a dar a todos... Muy bien... Ya se está... Haciendo daño... Les está empujando... Les está pintando... Ix usa su Smash Final... Wolf... Tiene muy poca vida... Ahora que lo estoy viendo... A él también... Vale... Se han despertado... Y Wolf aprovecha... Para recibir... Ese rojo de día... Con las monoplas de GIS... Al que ha pillado... A... BIT... Sobre todo... Yufopa Intuit... Con el salón final... Y aún quedaría... Wolf... Por usar el suyo... En ese momento... En el momento... Nada más... Al morro de la eliminación... Golpea a BIT... Y... La deja... 55... No es a mal... Pero se nota... Que sigue siendo... Interestable... Un corazón... Un corazón... Wolf... Se elimina... Y... Nadie ha conseguido... Cacer ese corazón... Que les hubiese... Una posición... Muy buena... Vale... Una bola de Smash Final... Se pelean... Por ver quién la revienta... Y al final... Va a ser... Pitch... La tiene Pitch... La consigue usar... Por los pelos... Porque estaba... A 10 de vida... Gracias a este Smash Final... Puede ser... Incluso que Ame... Se levantan... Como si no... Y Pitch... No se ha comido ningún... Melocotón... De hecho... Solamente había una... Se lo ha comido... Y... Pitch... Es eliminada... Pitch... Ha sido... Muy lamentable... De todas formas... Se han despertado... Super rápido... Pero bueno... Será por hoy... Porque es un Smash A4... No lo sé... Ike... E Inkling... Se ponen a bailar... Sin más... Parece que ya no les importa... Mucho poderar... Inkling... Se hace con una espada... Se protege muy bien... Del ataque de Ike... Ike... Está contra las cuerdas... Le entierra... Carga demasiado... El Smash... Falla... Y Ike... Se está poniendo nervioso... Y... Se acabó... Inkling... Lanza la espada... Que acaba con Ike... What the fuck... La victoria es para... A Inkling Chica... El enfrentamiento... No ha estado tan... Tan cercano... O sea... La victoria era de Inkling... Bastante claro... Pero bueno... Vamos a enfrentar ahora... Madre mía... ¿Qué es esto? Un enfrentamiento de Fire Emblem... Lucina... Contra... Daraem... Contra Corrin... Contra Sonic... Los personajes de Fire Emblem... A ver... Que Fire Emblem... Es mejor... Yo aquí... Apostaría... Creo que voy a apostar... Por Sonic... Como algo... Simplemente... Por ser el mismo que va sin... Espada... Y que hace un masivo... Pero ya está... Eso sí... Este mapa... Le da una cierta... Despertar... Solo... Si toca el agua... Se mira perdiendo vida... Poco a poco... Bueno, eso lo tiene que intentar no hacer. No estoy bien. No me he fijado en piernas allá del Vultix, pero juraría que ha sido mejor. Con los mecanismos. Y ahora de sistema activa también. Como sea el Vultix, yo creo que es el Vultix. Pero no parece el nivel normal. Alucina coge un 1000 balas. O cierto, hay un Walloon que no se le tiene nada. Sonic está trabajando ahora. Corrin se ha suicidado con el Bilbala. Madre mía, que cosa más lamentable. Sonic es el que menos vida tiene ahora mismo. Y Daraen es que más posibilidades tiene. En cuanto a vida. Sonic corta la pistola en línea. Y tampoco más daño ha recibido más de él. Y si no, tan personal. Acaba de refugirlo y le dañe. Y le dañe. Con los disparos. Consuelo que no hemos conseguido con la medicina. Y ahora mismo Daraen es quien menos vida tiene. La vida le ha caído rápido. Lucina tiene cargados los matrimonios. Acertar. Y falla. Por poquisimos no ha dado a Sonic. Sonic coge el ayudante. Sale N Get You. Que le está a punto de arrancar el escudo a Lucina. Pero consigue esa capacidad de mediano que es el Clim. Sale otro ayudante. Lucina lo coge. Al clientador, 3. Pero puede ser muy bien ayudante para conseguir terminar de finalizar el juego y darse una cierta ventaja contra Sonic. De hecho, ha sido lo que ha hecho. Ha aprovechado para eliminar a parae y le ha hecho un poco de daño a Sonic. Le sale un caparazón. Sonic va por ahí, lo coge, lo lanza. El chat apoya a Sonic. Sonic le está dando una pequeña paliza a Lucina. Está muy igualado. Ahora mismo podría ganar cualquiera. Lucina tiene ventaja. Le hace un contraataque muy bueno. Sonic está a un par de golpes. Lucina ha explotado en una ropa de fiesta y Lucina elimina a Sonic. Lucina ha estado a punto de perder la paliza. No termina mucho en cambio. Pero Sonic estaba un poco ajeno y Lucina lo ha aprovechado. Vale, vamos a enfrentar ahora a Roy, Ness, Muerto y Stella y Destello. Sonic suicida, totalmente. Así de primeras, en este enfrentamiento yo apostaría por Roy. En fin, una espada de todo. 2, 1, 2, 1. Nadie tiene nada mejor que eso. Pero no. Veamos. El escenario es bastante amplio. Diría que si alguien tuviese que tener ventaja de ese hecho, sería bastante difícil. Incluso Roy, que no tiene un recovery demasiado bueno. Y aquí no hay... no hay mucho. Pero no hay mucho. Debeso de beneficio. Vale. Y también para 4 magna. Ressildo para la temperatura. Un poco. No quiere comer este tanto daño. Sale un ayudante. Lo ha cogido de resalino. Sale un Klaffsar. Roy ha pillado la pistola hasta que no me ha pagado el boss. Pero es muy pronto. La lanza y abre un Pong. Ahí Pong está haciendo bastante daño. Se ha eliminado, vale, se ha eliminado el flash, sí, mortal continúa el smash final, le usa, y están todos los enemigos del zoom, el smash final muy difícil de oscurar, pues aquí la usa su smash, que está muy mal, pero ha pillado muy bien a mí, pero no pasa nada, la usa su smash final también, el mortal también se está en la chuta de vida, ni más, tira el roll, y este es el alcalde rita, y Roy a tu año. Roy estaba posicionado con la mejor habilidad de todos, entonces Estela saca a cero, ahora mismo es un 2 contra 1 contra 1, y encima Estela tiene la ventaja de la vida, así que muy mal se tiene que dar para que sea la siguiente, todo parece indicar que el mortal va a caer dentro del juego, Rosalina le cierra una bomba, explota y juega, y ahora mismo pega únicamente el mes a un 35 de vida, y Estela con 63, que tiene también una espada de fuego, sale una ponegón, la coce en es, sale Mimikyu, y no le ha dado tiempo hacia nada, Rosalina, Estela, lanza su espada de fuego y el fin. La victoria es para Estela y destello. Es la primera que consigue la victoria eliminando únicamente a un rival. Vale, vamos a enfrentar ahora a Ghibli Poof, a King K. Rool, Doctor Mario y Zelda. Aquí tengo que ir con Zelda, aunque King K. Rool me gusta también. 3, 2, 1, ya. Me gusta que todo el mundo tenga que estar super roxidos. Y de escenario los que me busco y woods. Aquí podría tener ventaja de la vida. Pero bueno, en escenario es que nadie pertenece. También puede aconseguir un plegulador de la vida. Y bueno, como... 3 segundos. Vale. ¡Fuera de combate! Nada más decir eso. Tienen una superestrella que está en el levantamiento. Que ha eliminado al King K. Rool. Y se ha metido también cuando haya sido eliminada. Madre mía, no sé quién ha colocado la estrella. Es a cero. En vitila la partida, sin duda. Ghibli Poof rompe la bola a Smash. Doctor Mario se la intenta sacar a hostias. Ghibli Poof, si tira bien ese Smash, puede... ...hacerle un poquito más rápido. No caigo ahora mismo en que era. Y bueno... Lo que es que no ha sido... ...una miseria. Pero bueno, viene a Vestor Mario contra las cuerdas. Y para el fin lo está con un destrozo. 10-10-10-10-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Y se posiciona en 200 de vida contra 200. Y... Vestor Mario lanza a su arma final. Que no consigue empujar lo suficiente. Wow, quín que ruido. Ja, ja, ja. Siempre pierden a quien apoyen. Que increíble, ¿eh? Si se ha sido. Nada más empezar. Y Doctor Mario no consigue recuperar si lo ha conseguido. Por poquísimo. Ghibli Poof saca a Sanky. Pero no está siendo capaz de reproductarlo. Doctor Mario duerme. Ghibli Poof, si llega a dormirse ahí, va a hacer un destrozo. Pero ha aprovechado a coger un segundo ayudante. Que esta vez va a ser el metroid. Doctor Mario está recibiendo daño constantemente. Y la verdad es que lo tiene muy complicado para ganar. Ghibli Poof coge la bomba a Jokotake. Doctor Mario está a punto de caer. Y Doctor Mario está a 2 de vida. Y... Justo donde va a caer la bomba. No, Ghibli Poof lo hace un suplex. Le da igual. Ha ganado Ghibli Poof. A ver cuánto tiempo han durado King K. Rool y Zelda. 19 segundos y 29 segundos. Ha sido Doctor Mario quien ha colocado la superestrella. O sea... Merecía la victoria. Pero Ghibli Poof... Se lo ha remontado super bien. Pero vamos a enfrentar ahora a Donkey Kong, Sulk, Link y MetaGon. Es un duelo de espadas. Si es... Irónkiko. La ultima vez que hemos tenido uno ha sido... Ha sido con Sori. Y Sori está aguantando hasta el final. Ya ha sido el juego de Donkey Kong. No, no es Choms. Sori está aguantando hasta el final. Son muy malos y dos. No es lo Alvaro. El gigante... ...se dice... ...se dice... ...se dice... ...a un martillo... ...está... 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 ...con una nueva vida... ...a todo el mundo. A ver, se puede lanzar... ...en la bomba... ...pero no... ...no está siendo capaz de lanzársela a nadie... ...me ganan ahí... ...pilla a dos pilladitos... ...que os no se inal... ...puede ser que... ...caiga dentro de nada... ...de nada de forma que... ...es un... ...histo... ...pero... ...no va a ser capaz de lanzarlo... Link no ha tenido ninguna oportunidad de hacer absolutamente nada. Sus tiene cajado también sobre el normal, pero se han apoyado sobre él y han impedido recuperar su golpe y que se ha arriesgado demasiado el CAE también. ¿Dónde está la espada en Link? Es mi destino. Un minuto ha durado. Abusaron de Link, de lo increíble. Encima no le han dejado de usar su Smash final. Vale, y por último vamos a enfrentar a Kirby, Chrome, Planta Piraña y Bowser. A ver qué tal se da. Vale, es un combate bastante monotromático. Y Bowser, Planta Piraña, Kirby y Chrome, que están en el centro izquierdo. Ahora pasan un escenario retro y Bowser es el que más presentó. Pues eliminada a Bowser. Bueno, Planta Piraña saca a Nacket Joe. Bienvenido a buscarlo aquí, pero da igual. Está abierta a Bowser, y Bowser elimina a Nacket Joe. Igualmente, Bowser es quien más daño ha recibido que Joe. Dejadiza, tanto que está, como quien dice, apuntó de caer. Kirby sale a un minuto. Sale el pajarillo del ciclo. Oye, carga su Smash final. Lo apunta a Chrome. Lo apunta a Chrome. Le volve. Su Smash final en combates de familia, ¿no? No... No le está caminando. No le está caminando. Pero no le está caminando. Y ya todos menos a Chrome. Y les ha dejado, de hecho... Un minuto. Un minuto por el segundo de la Bowser. Bowser. Bowser y Planta Piraña están a punto de caer. Chrome también está muy mal. Chrome, que es el que hace muchos bolsos más finales. Y luego el final. Ahora ya es un combate monófiliático casi completo. Ahora, si acaso había falta el final de Chrome. Que es el que más colores está. Si acaso. Sale una bola más alta del normal. Y una... ¡Se o te uno! Las dos son buenas. ¡Fuera de combate! No parece que ninguna sea... Falsa. Pero... Han eliminado a la planta pirámide. Y rompe una de las bolas que le da a los más finales. Está cargando el... El sol. Con una flor de fuego. Y está intentando pillar a Chrome. Chrome usa uno de los más finales. Que lo usa. Usa el Bilbala. Pero Chrome lo ha esquivado muy poco. Y Chrome no tiene nada que hacer. Está a un par de golpes. Kirby casi se suicida. Chrome se ha recuperado. Madre mía. Porque poco el Kirby aniquila a Chrome con un ayudante en la mano. El chat anima a planta pirámide. La victoria es para... Kirby. Vale, pues... Esto es la primera ronda ya hecha. Vamos a por la segunda. Vamos a enfrentar a Palutena. Que no la hemos conseguido de participar en el... En la primera ronda. Contra Mr. Game & Watch. Contra Aintling. Contra Lutena. A ver qué tal lo hace cada uno. Tres. Dos. Uno. Ya. Vale. Este escenario permite que haya gente fuera para recuperarse un poco. Mientras eso puso cartelizadas. Y parece que lo aprovechan un cobrillo. Lutena huye. A Lutena parece que la sigue. Lutena desvido ya. Tres. Un damage honda. Tal vez. Imp 기�story. Tres. Tres. Y también. Un indispensable que alimenta trató! El 이거를 ortadores. Se retira... Mal 하나. Jo demazua. Y Mihade oge un abandono que explicamos el alto. Coge un pegamento con alguien en el otro programa. No se. Saca- 一次 steal mis инструментes. Esa laIL Dub889. La세�dota verla continúa a zombies o no solamente. Un Loch de Darby. De la velada. y alucina la impacta contra un... contra un lagoon apenas, no se la jodía del... el satanumans de Rayman Watch, pero Mr. Rayman Watch está a 39 de vida, mientras que Rayman tiene 200. Lo tienen muy complicado también. Y Mr. Rayman Watch está a salir de acá. Ya fue, doy mala suerte. Estoy totalmente de acuerdo. Y Grimm tiene cargado su smash final, lo usa, pilla a Palutena. Y encima está demasiado en el golpe. Vale, parece que se han unido todos contra Palutena. Que la estaban esperando, luchando su smash final y golpea a Palutena. Pero parece que no le ha hecho nada. La verdad es que la vida está bastante igual a las 3. A Palutena coge el martillo y eso le ayuda a ponerse un poco en el golpe. Porque tiene unas toñas muy interesantes. Costar las 3 a 15 vida, el martillo ha permitido que a Palutena sea 20. Al igual que no le ha hecho nada, le queda nada a Palutena. Y Palutena elimina a Palutena. Pues, no haber sentido. La victoria es para Palutena. Habrá venido más descansada supongo. Vale, y vamos a las segundas en el final Vamos a ver quién se va a enfrentar a Zaluten en la final Y se van a enfrentar Estela y Destello Gillybooth, Nathanite y Kiri Es básicamente una pelea de bolitas Si contamos a Destello 3, 2, 1 Veremos quién consiguió a salvar más Estela quiere unir a esos 3 con los 3 estrellas Gillybooth, que es un ayudante y Shalomu Es un ayudante muy poderoso A tal que se llama Combates de porcentaje, pero camina no tanto Salen a Pokeball, la están juntando todos No me parece un perro salen a Pokeball Gillybooth la cojo y sale un Dalla Ahora hay dos collas Mujero de nuevo 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 Ahora mismo Quien más daño Mujero de nuevo Me nota que no hay caza Pero bueno No se funciona La que ha seguido Mujero de nuevo Hasta ahí A ver Si, esta es la Si, esta es la Si, bueno Troja Casi Les elimina a la plata Por la que se sabe Hacen su Nuzo Es más final Y golpea Y sin Es muy Estela Toda a la Estela Casi Tasa Llega la Guardaña De la muerte Para quitarse No es que se leja Casi De la una vez más de Kirlviz Kirlviz tiene cartas de armas de taneta ha sido eliminado por el taneta por Yigli Puff Madre mía, Yigli Puff se lo está marcando Kirlviz saca una pavorón, sale Gurgis Yigli Puff intenta matar las bolas más y juega la guarda de la muerte no se en el batallo de Stain ¿A cuánto debería estar para poder neutralizarla? Siempre Kirlviz le golpea a nuestro pata en la vista ¡Qué bolitas! Ahora mismo puede ganar cualquiera Kirlviz usa 35, Kirlviz 59 Kirlviz lo ha hecho muy bien durante todo el enfrentamiento pero es cierto que es un minuto y su victoria se ha sido en este enfrentamiento gracias a méritos anteriores por los ayudantes que aprendemos Kirlviz se ha curado una de su realidad con la bola de cura se posiciona ahora mismo en Kirlviz super cómodo Kirlviz le impacta muy bien pero se ha quedado de maldición con el sueño y Kirlviz consigue eliminarla pues el final va a ser de Palutena contra Kirlviz a ver cuál es la deidad más poderosa final final vale y ahora en la final de la torreo en el escenario más grande de todos se van a enfrentar Palutena y Kirlviz vale menos mal que han ido a buscarse porque si no esto podría haber sido Palutena está en una mala posición ahora mismo consigue engancharse baja por Kirlviz vale ahí la verdad es que han peligrado de terminar rápido uy creía que eso era una recuperación pero resulta que no y menos mal y Kirlviz elimina madre mía que rápido que bien la recuperación de Palutena para hacerse con la victoria ha sido increíble 25 segundos en el escenario más grande pues al final una pena no haber visto el primer no haber visto una pinta de Palutena pero bueno esa final ha sido sido increíble en fin lo vamos a ir dejando por hoy que no quiero ir a ver ya haremos más torneos de estos porque me hacen mucha gracia me gusta que no no ¿cuáles son los tornos? no las perlas parecen iguales que las de las de las 3 en fin pues nada ¡hasta otra!